muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de leatherface la precuela de la matanza de texas dirigida por alexandre bustillo y julian maury antes quiero recomendaros un grupo de facebook llamado fans del cine de terror y gore cuyo administradores gerardo zam y que desde aquí le mando un saludo os recomiendo ese grupo así que os dejaré el enlace en la cajita de descripción de más abajo ahora sí vamos con la crítica sin spoilers comenzamos ah 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 Leatherface, una de las películas que más esperaba este año y que ha resultado ser una pequeña decepción En este caso estamos ante una película que es una precuela de la matanza de Tex Así que nos cuenta los orígenes del mítico personaje Leatherface Unos orígenes que a mí personalmente no me han gustado, pero básicamente porque no me gusta el enfoque de este nuevo Leatherface Os explico un poquito Creo que esta película si no se hubiese llamado Leatherface y si no formara parte de la saga de la matanza de Texas Sería una buena película, pero dentro de su universo y como precuela de la película original no me funciona en absoluto Y eso es por el enfoque que se le ha dado Leatherface No me pega absolutamente nada, ni el actor ni la personalidad que se le ha dado a este villano de la matanza de Texas Me cuesta mucho creer que un personaje como él se convierta en el villano que todos conocemos de la matanza de Texas Así que ese es el lado que menos me gusta de esta película No me funciona como precuela de la matanza de Texas Aunque como película aparte con un título diferente sí que me funcionaría Porque tendríamos una película en la que tres adolescentes se escapan de un centro en la lian parda Pero en este caso, pues ya digo, como precuela no me funciona Para destacar, quiero destacar las actuaciones de Stephen Dorff y la de Lily Taylor Que a pesar de sus cortas apariciones lo hace bastante bien Hay que decir que ella sustituye a Angela Betis, que ya no pudo finalmente participar en esta película Quizás la conozcáis por películas como May o películas como Scar, que es muy mala, por cierto El caso es que Lily Taylor la sustituye y la verdad es que lo hace bastante bien También los acompañantes de Leatherface me han parecido bastante buenos e interesantes Justamente él es el que me parece más flojo La verdad es que tiene escenas que no hay por dónde cogerlas Sobran bastantes escenas que no aportan nada a la trama Como por poner un ejemplo, y sin hacer spoiler Hay cierta relación sexual en la que los elementos que hay ahí no sirven ni aportan nada para la trama Más que para mostrar la locura de los acompañantes de Leatherface Pero esa locura ya la hemos visto antes, por lo tanto no nos hace falta más Sí que es cierto que la dirección está muy bien Es cierto que también, siendo los directores que son, saben mostrar muy bien las muertes y demás Ese es el punto fuerte de esta película Es una película entretenida Y los 10-15 minutos finales sí que captan la esencia de la película original En fin, esos minutos no hacen mejor esta película Por otro lado, la banda sonora no nos recuerda nada a la matanza de Texas tampoco Y creo que eso es un error Debería haber algún tema de la película original para hilar mejor Ya que es una precuera Pero en este caso tampoco hay, así que esa sensación de unión aquí no está Definitiva, una película entretenida, bien dirigida, bastante explícita con las muertes Pero que como precuela y orígenes del personaje de Leatherface y de la matanza de Texas A mí no me funciona para nada Quizás como película aparte sí, pero estando dentro de este universo no Así que mi nota es un 6 Y hasta aquí llegamos hoy Esta es mi opinión sobre Leatherface La precuela de la matanza de Texas ¿Cuál es la opinión que te merece esta película? Puedes dejarla en comentarios Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!